Los cerca de 50 asesinatos de mujeres que se han registrado en al menos 25 municipios de Michoacán en lo que va del año, fueron la causa por la que este martes se reunieron diputados locales y titulares de las dependencias encargadas de la alerta de violencia de género en el estado. En el evento celebrado en el Salón de Recepciones del Congreso Local, el Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, dijo que solo el 20% de los asesinatos de mujeres se han catalogado como feminicidios. Además, señaló que al gobierno estatal le importa tanto este tema que creó la Fiscalía Especializada en los Homicidios de Mujeres. Pues el personal que está adscrito a esta fiscalía es donde al 50% de la fuerza, tanto ministerial como policial, que está destinada a tener los asuntos de homicidios. Pero los asuntos de homicidios de mujeres representan únicamente el 10% de los homicidios que ocurren en la identidad y tienen el 50% del personal que conoce de estos temas. Así de importante es lo que estamos generando. Hoy por hoy, de los homicidios que se han estado presentando, ya llevamos el 20% aproximadamente de casos resueltos o puestos a disposición de la autoridad judicial, pero tenemos otro tanto similar de casos que estamos trabajando para detener a los responsables. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos las causas, ya sabemos los motivos. Sin embargo, la diputada Brenda Fabiola Fraga denunció que en Michoacán no hay presupuesto etiquetado para la alerta de violencia de género, por lo que es más difícil garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia en sus municipios. ¿Por qué no existe aún? Porque sabemos con exactitud las debilidades que hay en los municipios, sabemos con exactitud las problemáticas que hay. Entonces, si no hay un presupuesto que esté respaldando las acciones que hacen los municipios, por lo tanto, siempre tendremos incompleta la parte de un programa estatal. El secretario de Gobierno Adrián López Solís y los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez, de la mujer Fabiola Alaní Zámano y el procurador estatal se sentaron con diputados que integran la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Estatal, quienes desde hace más de dos meses les habían solicitado este encuentro que no se había realizado por problemas de agenda de los funcionarios estatales. Con imágenes de Irán Martínez, Andrea Bocanegra, Grupo Mármor Informa.